Estamos en la preparatoria 1 donde está llevando a cabo el banderazo de inicio de la reconstrucción de inmuebles. En este momento me encuentro... Pues María, está bien este cambio que están haciendo, es un cambio muy grande y cuesta trabajo, pero valdrá la pena más que nada. Me siento muy alegre porque vamos a estar más seguros y vamos a tener nuevos salones. Pues bueno, yo me siento muy feliz de que nos vayan a apoyar para construir nuestras aulas y ya pues es necesario para nosotros para poder ser más grandes el día de mañana. Nuestra universidad, la cultura de la evaluación es una fortaleza. La UACO en estos difíciles momentos mantiene un esquema de corresponsabilidad y hemos emprendido acciones de austeridad, de saneamiento financiero y administrativo. La reconstrucción de la infraestructura que empieza el día de hoy es una pequeña metáfora de la reconstrucción del espíritu universitario. En la UACO hay trabajo, hay ciencia, hay arte, hay libertad de pensamiento. Bueno, primero reiterar el compromiso que tiene mi gobierno de trabajar, por supuesto, con la comunidad universitaria, con la Universidad Autónoma Benito Juárez, estamos unidos, estamos de la mano y por supuesto seguimos trabajando en otros rubros, como ya es el caso de esta nueva Cineteca y de una infraestructura cultural para que siga siendo líder nuestra universidad, nuestra alma mater de los oaxaqueños en todos los temas educativos y culturales, no solo del sureste, sino de todo el país.